Estamos en el supermercado Tart Tomatoes. Ustedes ven, vamos a entrar, les voy a enseñar un poco de lo que hay aquí. Hay de todo, miren los melones. Las sandías están a 4 dólares. Los melones a 2.99. Tenemos los de limones. Los limones los tienen por 1 dólar. Y aquí vamos a entrar. Aquí es el video. Ponenle al like, donde estamos. Un poco de todo. Espero les guste. Ponenle al like, si les gusta. Y aquí estamos en el Tart Tomato. Y aquí están los saiz que es en su. Y los cereales. Y ahí estamos. La carne. Las cosas frisadas. Vamos a mostrarles que les gusta este video. Es un video cortito. Tiene de todo. Les guste. Aquí está en la casa. Es un video cortito. Espero que se desodorados. Solo hasta que les enseñeles. Espero les guste. Nos vemos en otro video. Cuídense. Denmele like. Y suscríbanse. Creo que ya Con esta La pongo en la línea Para apagar Y pues ya hablamos Feliz